El Seguro de Desempleo desempeña un papel importante en el mantener la economía fuerte y mantener una mano de obra hábil. Los beneficios de desempleo proveen la ayuda temporal y parcial de ingresos a personas calificadas. Este programa permite que los trabajadores desempleados continúen manteniendo a sus familias y que conserven su poder adquisitivo mientras buscan un nuevo empleo, ayudando a que las empresas sigan operando y mantengan una mano de obra hábil en Utah. De hecho, la responsabilidad principal de una persona que solicite beneficios de desempleo es volver a conseguir un empleo. Antes de que se emite el pago, la persona certifica cada semana de que puede trabajar, que está disponible para aceptar un trabajo inmediatamente y que está buscando trabajo activamente. Como empleador, sus aportaciones trimestrales al Seguro de Desempleo se utilizan para proporcionar beneficios. Más de 70.000 empleadores activos informan sus salarios al Department of Workforce Services todos los trimestres y unas 9 de cada 10 empresas hacen esto por Internet en jobs.juta.gov. Esta información se usa entonces para asegurar que los beneficios de desempleo se paguen en forma correcta y responsable. La rendición de cuentas es sumamente importante. Y los empleadores de Utah nos ayudan a pedir cuentas a las personas que solicitan beneficios de desempleo. Revisamos los informes trimestrales de salarios que usted presenta y los beneficios por desempleo que les han sido pagados a los empleados anteriores, para calcular su tasa de aportación cada año y para determinar la elegibilidad de las personas que solicitan beneficios de desempleo. También revisamos sus informes trimestrales de salarios para asegurarnos que personas trabajando tiempo parcial estén informando correctamente cualquier ganancia mientras reclaman beneficios. Esto reduce los sobrepagos que pueden impactar su tasa de aportación de desempleo. Work for Services activamente busca detectar, prevenir y enjuiciar cualquier actividad fraudulenta. Si tiene alguna pregunta, visite jobs.utah.gov. Teniendo esto presente, es importante recordar que la responsabilidad principal de una persona que solicita beneficios de desempleo es volver a conseguir un empleo. Work for Services ofrece varios recursos para obtener un nuevo empleo en más de 30 centros de empleo en todo Utah. Puede publicar ofertas de trabajo y consultar nuestra base de datos de personas que buscan trabajo y que cumplen con sus requisitos de mano de obra en jobs.utah.gov. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de cómo informar salarios correctamente o para mantener su información de contacto empresarial actualizada, visite jobs.utah.gov o llame al 801-526-9235. El programa de seguro de desempleo es más eficaz cuando su empresa tiene éxito y usted contrata mano de obra hábil. Con su ayuda, podremos mantener los empleados de Utah en trabajos remunerados en años venideros.